Los priistas de Aguascalientes son uno de los muchos grupos del cártel del PRI que están en contra de que siga siendo su candidato el Duvalín Miado. Colocaron este tipo de mantas en varios puntos de la ciudad de Aguascalientes donde le dicen a Enrique Ochoa que les haga caso que está de la fregada si sigue siendo candidato el Miado porque esto los va a llevar a la derrota definitivamente, como si cambiar de candidato le cambiara también la percepción a la gente sobre lo que significa el PRI. No hombre, la gente sabe que el PRI es un cártel y es por eso que no levanta el candidato Miado, pero pongan al que sea, de todas formas no veo ni por dónde puedan repetir en la presidencia después del desastre que ha sido Enrique Peña Nieto en los últimos cinco años. La manta, pues, las mantas, pues, como ustedes ven, dicen lo siguiente. Enrique Ochoa reza, presidente nacional del cártel del PRI. Ante la negativa que han manifestado tanto usted como Enrique Juárez, presidente del partido en el Estado, para poder conocer nuestra preocupación de viva voz, nos vemos en la necesidad de hacer pública nuestra demanda ante la falta de aceptación de José Antonio el Miado por parte de la militancia y la sociedad mexicana a efecto de que sea nombrado otro candidato a la presidencia de la República, atentamente PRIistas de aguas calientes. Y bueno, es que están muy preocupados los del cártel del PRI, no sea que se vayan a quedar sin hueso durante los próximos seis años, porque la ven muy, muy complicada. Insisto, no es cuestión del candidato. Bien pudieron poner a otro Peña Nieto y hacerle una historia maravillosa en Televisa con una esposa, flamante actriz. No, no, no. El desastre del cártel del PRI en los últimos cinco años y toda la historia de crímenes atroces que han cometido los PRIistas, no solamente en estos cinco años, sino décadas atrás, pues los tienen así. Y la verdad es que la gente tendría por primera vez, por primera vez que entender que no pueden seguir gobernando más, que le hacen un daño terrible a México cuando ellos llegan al poder. Y ahí está, como muestra un botón, cinco años de PRIismo del delincuente Enrique Peña Nieto con el PRI más criminal, creo yo, de toda la historia. Y estoy diciendo bastante, porque esto implica también a delincuentes como Carlos Salinas de Gortari. Pero incluso superior a todos estos delincuentes del pasado, el sexenio de Peña Nieto ha sido un verdadero infierno. Lo hemos padecido todos los mexicanos y pues bueno, ahí está la prueba de que la gente está cansada del cártel del PRI, la organización criminal más peligrosa de México.